Las estrellas del caribeo, de la estrella de Tilingo, de la estrella de Tilingo, de la estrella de Tilingo. Aquí están mis amigos, el equipo de clientes más profesional del estado de Morelos, las estrellas del caribeo, del Comandante Kef, la estrellita de Tilingo. Pero nació para triunfar, nació para dar espectáculo, se ha ganado el monte de la ganadería del pueblo. Así es mis amigos, aquí está Rancho, la revolución, los toros legendarios del Bueno Flores, de Cistapuero, Michoacán. Venga la presentación. ¡Viva la revolución mexicana! ¡Esto es Pancho Villa! Y aquí está señoras y señores, el equipo de trabajo, comandado por el amigo Fer Salinas. Ahí están todos, todos los caporales legendarios, el equipo muy profesional de Rancho de la Revolución, ahí comandado por buen amigo Fer Salinas. Bienvenidos a ver, nuevamente estamos aquí, en la camisa. En primer lugar, el güero fue retombado, un toro llamado el Chacal, y aquí está para enfrentarlo, ¡el amor pequeño de los Morelos! Ahí está. Sí señor, nos vamos con la siguiente. La número 12 es el costeño y le enfrenta el muñeco de Ozumba. Ahí está el muñeco, aquí está el muñeco. Nuestro brazo no soporta el frente al chicotero, al último resparo, la gente, el ganadero y la música calle, y tú la llámese ya contigo, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para los otros. Señor, y cuando tú nos digas, dale puerta, ¡fuera capas, fuera gente! ¡Venga los cabezones, mis dolientes! ¡Tomón de nada, doctoruela! ¡Amén! ¡Que venga el aplauso, venga la diana! ¡Y que venga el toro! ¡Comenzamos! ¡Venga el aplauso que está transmitiendo este evento! ¡Saludos a Big Play! ¡Saludos a Black Blue también! Y también, claro que sí, a los amigos que vienen ahí con Rancho La Revolución, transmitiendo. ¡Venga, venga, venga! Si no era así, ¡vámonos! ¡Vámonos, viejo! ¡Póntase en la cincuenta, compá! ¡Y ahí está! ¡Ay, jajajaja! ¡Y lo más que chulado de porro! ¡Y ahí está relajando la cintura! ¡Este amor pequeño que acá le aprieta en una jugada limpia en el centro del pueblo! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Espectáculo! ¡El espectáculo de los legendarios de Rancho La Revolución de Buenos Aires! ¡Toro Mitrios, espectáculo! ¡Y ahí está el amor pequeño! ¡Así es lo que dansán suya! Ahí va flotando ya el toro Ahí lo van ya pegando Nuestros amigos Cuidado Cuidado Venga cuidado Venga cuidado Ahí está Ahí lo van a empezar Ya se lo pusieron Amadense Amadense Pénganlo Pénganlo Vámonos Ahí se baja Y como Pénganlo Vámonos Está ahí el muñeco Metiendo la mano Entre el cuero y la rienda Vámonos con todo Si no pa' qué Así es de que eche el hueco Eche el El muñeco Ahí pidiendo que le centre Miren el toro Ahí con nivel Y toda la cosa Así es de que vámonos Ahí con la mano izquierda Vuelta compa Y agarra ese muñeco Porque ahí le va la vuelta Ahí está señoras y señores Este costeño Metiendo problemas El muñeco Lo trae más Lo jala Lo jala Lo meten en el reparo Ahí está Saca la mano Y sigue la pelea Sigue la pelea El costeño Ahí se barrió De tanta vuelta El costeño Está maniado Al muñeco Bien sentado Vámonos Ahí echaron ya Cabeza Ahí se baja El muñeco Y echen el aplauso Echen el aplauso El muñeco Ahí se le suma ¡Listo! El momentito El toro se le mueve Pero como no se va a mover Si está vivo Desgraciado ¡Listo! ¡Ella! Póngasela Dijo, póngasela ¡Vámonos! ¡Ay, que mi niño lo loco! Porque lo voy a vivir a poco ¡Oíste, poco! ¡Y ahí está la nueva cabecera y está prendiendo la vuelta y está metiendo por lo mismo hasta el partido ¡Cayó mal! ¡Cayó de nunca! ¡Qué peligrosa, cariño, señores! ¡Qué peligroso está eso! ¡Atención al quinete! ¡Atención al quinete! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Lástima, qué barbaridad! ¡Esta naranja mecánica! ¡Qué poderío tiene, mis amigos! ¡Qué velocidad! ¡No se está poniendo condiciones ahí el toro! ¡Parece que lo tiene! ¡Ahora quedó en el otro lado! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Vamos a ver si ahora sí ya se cocina esta machaca! ¡Vamos a ver ese agarrón! ¡Uy! ¡Venga, viejo, viejo! ¡Venga, viejo! ¡Venga, vámonos! ¡Ay, se movió fuerte, copa! ¡Y apriete la estrella! ¡Ahí está! ¡Es un lado en el centro y en el río! ¡Es de Píndula reparando la vuelta y vuelta! ¡Ahí está la estrella! ¡Apretándose abajo! ¡Píndula! ¡Píndula! ¡Es de Píndula reparando y apretándolo! ¡Tambando un poco de lado! ¡Ahí asegura la escuela un poco acorriñando! ¡Qué digo acorriñando! ¡Hasta abajo! ¡Haga la bajada! ¡Cuidado estrella! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí se lo hace este del aplauso! ¡El señor! ¡Ahí están mis amigos! ¡Es de Píndula reparando! ¡Es de Píndula reparando! ¡Acomandamos los guantes del toro puesto! ¡Y de una vez, misteriñito! ¡Amelónico! ¡A meterle un reguero! ¡Y que se prenda el cerro! ¡Venga! ¡Vuelta, compa! ¡Que agarre ese servillito marcado para la vuelta sabrosa! ¡Trasvinito en toda vuelta! ¡No hay que cintura el chorillo para Luisa! ¡Se al frente del toro! ¡Ahí está dominando mis amigos! ¡Estos reparos elegantes, hermosos! ¡Espentacular es la cochila! ¡No para cochila hasta este momento! ¡Que le cambia para la derecha a la vuelta! ¡Sin embargo, la cintura hace que el guinete siga bien sentado! ¡Y señor! ¡Bien, seriñito! ¡Bien, viejo! ¡Buena onda, seriño! ¡Cuidado! ¡Agarraste los cinco aguas! ¡Agua, seriño! ¡No se conviene, viejo! ¡Ahí está el gobierno segura! ¡Y ahí se baja el cenillo! ¡Y éche el aplauso! ¡Vamos el viejo! Ahí está el niño novieso, tratando de meter la mano entre el culo y la rienta. No se acomoda, hay una encajónica con esta maquita. ¡Y vuelta, compá! ¡Agarre ese minito! ¡Hay de problemas! ¡Hay peligro, señores! ¡Hay peligro! ¡Eche de la mano! ¡Hey, cuidadito! Ese chamaco está atorado, está atorado, está perdido. Cuidado con las rientas también. Ahí está, cuidado. Otro que no es más, la escuela está brava. No se puede zafar. ¡Cuidadito, cuidadito! Ahí está la Yoyis. ¡Adiós! ¡Lo pisó, cuidado! ¡Cuidadito! ¡Atiéndale al jinete! ¡Hay peligro, señores! ¡Llevámonos! ¡Échale el aplauso, mi cliente! ¡Échale el aplauso por ahí para médicos! ¡Atiéndalo, por favorcito! ¡Atiéndalo, mis amigos! ¡Qué dramática esta bonda! ¡Esta bonda nos puso! ¡Sí, ¿cuál quieren que haya! ¡Sí, ayúdalo! ¡Sí, ayúdalo! ¡Este bonda nos puso! ¡Fuera! 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 ¡Ya me están reclamando con mucha gente! ¡Otra copa! ¡Hoy es el Fenex! ¡Hoy me dio problemas a Franco! ¡Ya va a tirar su mano! ¡Místenselo bien, Yoyis! ¡Bien, Yoyis! ¡Bien, Yoyis! ¡Está bien a Yoyis llevándose el toro! ¡Está bien, Franco! ¡Está bien, Franco! ¡Sí, está bien! ¡Se está moviendo el Franco! ¡No hay que me saludo! ¡Todo listo! ¡Ahí está ya, mis amigos! ¡El Cascarita listo para ver el setor! ¡Y lo damos! ¡El sombrero! ¡Y el setor lleva el sombrero calentado! ¡Sombrero calentado! ¡El Cascarita se va a poner a cartón! ¡Con la mano en pie! ¡Se puede la gente! ¡Fuera, compá! ¡Ahí, allá se va todo, pierde las manos! ¡Ahí está! ¡Cascarita veniendo! ¡Se va sacudiendo! ¡Cuidado! ¡Hay peligro, señores! ¡Hay peligro! ¡Está bien, Cascarita! ¡Eso, Yoyis! ¡Eso es todo, Yoyis! ¡Qué buenos quintes! ¡Qué buenos quintes! ¡Échenle un aplauso! ¡Vamos a ver si lo aprovechan! ¡Vamos a ver si en este momento no hay setor, nadie lo tiene! ¡Ya solo! ¡Vamos al amigo Fering! ¡Ahora Fering! ¡Venga bien desobediente, venga! ¡Dijo vamos a las juegas, cenas pocasalas! ¡Vuelta, compa! Y ahí está el grupo... ¡Ya se echó los cuernos! ¡El desobediente ya se fue! ¡Vaya salida! ¡Impresionante! ¡Regresó fuerte! ¡Echazo desaparecidiente a los cuernos! Música 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 Música